Bien, feliz, contento. Realmente el marco de esto nos llena de satisfacción porque la gente está presente. Nuevamente el Duty Free Shop colaborando, aportando, comprometido con la ciudad de Iguazú, con la comunidad, de poder facilitarnos esta posibilidad de disfrutar de un evento importante como son los Juegos Artificiales y la presencia de Patricia Sosa y de los amigos del Grupo Calas. No solamente esto que a nosotros nos llena de satisfacción y de alegría porque definitivamente estamos en víspera de poder no solamente sentir el fervor y el sentimiento espiritual y estar cerca del niño Jesús que va a nacer, sino además la alegría poder encontrarlo con amigos como ustedes y poder compartir esta noche tan hermosa.